¿Qué tal, Mabel? Un saludo para todos nuevamente. Ahora sí ya nos encontramos en totalmente otro punto porque ya estamos aquí en el Hospital IPS In Gavi en San Lorenzo y queremos mostrarles la realidad de los pacientes, de los internados y más que nada de los familiares que se encuentran aquí afuera de la sede principal de lo que sería el hospital, pero están aquí también esperando, aguardando noticias acerca de sus familiares, pero por sobre todo también esa receta que llega a cada cierto tiempo porque según ya nos estuvieron comentando los familiares siguen llegando las recetas de Atracurio, también las recetas de Midasolami, para eso vamos a acercarnos nosotros lentamente a una de las familiares que nos comentaba más temprano ya qué es lo que tiene que vivir ella día a día aquí en el IPS In Gavi porque lastimosamente no hay medicamentos. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para ABC TV. Coméntanos, por favor, hace cuánto tiempo ya está aquí tu familiar internado y qué es lo que les dicen constantemente también los médicos de este lugar, este centro asistencial. Muy buenos días. Muy buenos días. Y la verdad que no hay medicamentos, los médicos no dan abastos, no hay cama en terapia. Tenemos noticias de nuestros pacientes una vez al día. Los médicos hacen lo humanamente posible, pero que no haya medicamento en un lugar donde ellos estuvieron pagando años tras años. El aporte a IPS es el colmo, es el colmo. Y cuestan muy caros los medicamentos también así. Y las farmacias aprovechan esto y es demasiado. ¿Qué es lo que te están pidiendo ahora mismo? Los remedios más comunes son atracurio, emidazolamés. ¿Eso es lo que te piden? Eso es lo que están pidiendo. Hay otras personas que les piden medicamento más caro que no sé cómo se llaman, pero es demasiado. Hay gente que está gastando un millón, un millón y medio. Hay gente que no tiene. Nosotros personalmente estamos haciendo polladas, estamos haciendo rifas para poder solventar esto. Y yo creo que es algo muy injusto para todos los pacientes que están aquí, inclusive para los médicos. Porque ellos también sienten impotencia al no poder tratarle a los pacientes porque no hay los medicamentos. No hay. Nos comentábamos hace rato y veíamos incluso cómo llegaba una persona en ambulancia. ¿Es cierto que ayer tuvieron que rechazar a tres personas? ¿Eso vieron ustedes como familia? Sí, así mismo se rechaza. Ya los pacientes no hay lugar, no hay cama. Un médico tiene que atender como 10 a 15 pacientes. Y a veces se descompensa uno, se descompensa al otro, corren todos como locos. Y no hay. Hace falta personal. No hay. Muchos de ellos ya han caído también. Y eso, no podemos estar así. Es imposible. ¿Y hace cuánto tiempo ya que está internado acá tu papá en IPS? Hace siete días está aquí. ¿Él está en terapia o sigue en internación normal? No. Está intubado esperando un lugar en terapia. No hay terapia. En ninguno de los hospitales no hay terapia. Corren de aquí para allá. No hay lugar en ningún lado. No dan abasto. No dan abasto. ¿Qué fue lo que le dijeron los médicos? ¿Que tuvieron que improvisar más o menos para ver la manera de intubarle en otra sala? Sí. Sí. Más o menos así. Porque se trató de dejarle a él, por ejemplo, hasta lo último, hasta que a ver si reaccionaba. Pero no, no, no se pudo. No se pudo. Entonces tuvieron que intubarle. Y no solamente a él. En un día a varios. A varios intuban aquí. Y lo peor de todo, como te dije, no hay cama en terapia. Tienen que quedarse ahí abajo, en la parte donde están los delicados, como le dicen. Y tenemos que esperar. Algunos ni siquiera aguantan. No aguantan la intubación y ya salen muertos de acá. Hay muchos muertos. Y no hay medicamentos. Ese es el problema. Los medicamentos y las camas en terapia. Tú comentabas hace rato que estaban sosteniendo con polladas que estaban haciendo. Y empezaron recién hace siete días. ¿Crees que van a aguantar hasta el mes de la misma manera? Considerando que la situación es crítica para todos también. La verdad que no. No, no se puede. No se va a poder. Porque la situación misma del país está horrible. No hay plata. La gente no tiene plata. Trata uno de colaborar como puede con las personas que están así. Pero no se da abasto. Por ejemplo, si tu paciente va a quedar muchos meses y vos no tenés forma de solventar y tenés que estar así con pollada o rifa, le vas a sacar muerto a tu paciente de acá. Hay mucha gente que de repente no cree todavía. Pero vos estás viviendo esto en primera persona. ¿Te gustaría decirles algo también? Que crean que dejen de ser ignorantes. Que dejen de ser tan ignorantes y que crean porque sí existe. La cuestión es que no tiene cura, solamente es una prevención. Y la prevención es quedarse en su casa, lavarse las manos, usar alcohol y no estar farreando como muchos hacen. Subirse en el colectivo sin tapabocas. Es el colmo. Te tosen por la cara, escupen en la calle. Y eso yo creo que debería de multarse, pero severamente. A ver si aprenden o no aprenden. Porque es demasiado. Y hay que creer porque sí está la enfermedad.